Sin ser la gimnasia rítmica de los deportes y enfogueros con mayor arraigo, históricamente en varias ocasiones en los Juegos Escolares ha tenido actuaciones relevantes al extremo de posicionarse entre las punteras del país. El pasado año, de un cuarto lugar en la versión precedente, descendieron a la decimosegunda posición. Con la vista puesta en la cita a los colegiales de 2024 y una mezcla de atletas con experiencia competitiva y debutantes en la categoría escolar, atletas y entrenadoras trabajan por mejorar los resultados del año anterior, conscientes de que las pruebas técnicas han sido puntos vulnerables de la Pesla del Sur. En las dos últimas ediciones de los Juegos Escolares, del trabajo que realizan y sus expectativas, entrenadoras y atletas comentan. Bueno, en este momento nos encontramos en la etapa de preparación especial, ya todos los programas están montados, ya estamos haciendo los reajustes, estamos viendo ya, limando ya lo que es algunas cosas que todavía no están saliendo bien, pero ya todos los programas están completos, porque ya la primera semana de junio tenemos la competencia provincial, donde ahí ya vamos a elegir el equipo que viajará a los Juegos Escolares. Y este año tenemos la perspectiva de mejorar el lugar alcanzado, no queremos decir pronósticos como tal, pero sí estamos casi seguros que vamos a mejorar el lugar alcanzado el año pasado. Las alumnas tienen muy buena disposición, estamos entrenando con mucha constancia, todo el colectivo está involucrado en mejorar los resultados y ese es el objetivo. La fortaleza que tenemos este año, tenemos un equipo con un poquito más de experiencia, nos entraron dos niñas de la gimnasia artística con muchas convicciones y tenemos dos atletas de perspectiva inmediata que el año pasado no lo teníamos, por lo tanto nosotros este año estamos en un momento mucho mejor para obtener un resultado satisfactorio. Yo vine de la gimnasia artística para acá y para mis primeros Juegos Escolares a obtener buenos resultados y sentirme satisfecho con el trabajo que he estado logrando, están los montajes que han hecho porque están bastante lindos los montajes que han hecho los profesores. Bueno, yo vine para este deporte porque me encantó, a mí me encantan sus instrumentos, sus individuales, sus conjuntos y todos los ejercicios que hacen. Voluntad y deseo de trabajar prima en los atletas y entrenadores de gimnasia rítmica de Cienfogo. Pese a las limitaciones de recursos, no renuncian a escalar a planos y meros y buscan alternativas para que la práctica de este deporte se extienda a los ocho municipios del territorio. Actualmente solo se ejerce en la capital provincial. En tal sentido, se trabaja en el municipio de Rodas por comenzar su práctica antes de que finalice el año. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva, Permitivo González, Notisur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!